Si en este momento de nuestra vida nos preguntaran si estamos listos para vivir algún proceso en alguna de nuestras áreas, ¿qué podríamos decir frente a ello? Pues de mi parte yo diría que no, que yo estoy muy bien como estoy, que no necesito vivir ningún proceso. Pues los procesos llegan a veces de repente, cuando tú y yo menos los esperamos. Pero los procesos no llegan para dañarnos. Los procesos llegan para aumentar nuestra fe. Los procesos llegan para que podamos aprender a amar de manera incondicional. Los procesos llegan para aprender a ser más pacientes. Los procesos llegan para que podamos reír sin temor al futuro. Los procesos llegan para que aprendamos a soltar aquellas cosas tan pesadas. Los procesos llegan para que aprendamos a desapegarnos. Así que los procesos no son malos, pero a veces tendemos a cuestionar el método. No nos gusta el método. Es que duele. No entiendo cuándo se va a acabar el proceso. ¿Por qué las cosas tenían que pasar de esta manera? Pero al final el resultado será muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios ya está en nuestro futuro. Dios está en el hoy, en medio de esa tormenta, en medio de esa situación, en medio del momento que tú puedas estar viviendo. Pero Dios ya estuvo en nuestro futuro. Los procesos llegan para que podamos ser libres del temor, libre del fracaso, libre del rechazo. Así que desde el punto de vista que tú y yo miremos, vamos a poder saber qué nos está enseñando Dios en el proceso. El punto es que a veces nos quedamos en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de lo que no entendemos y no nos damos cuenta que Dios nos está enseñando algo mucho más profundo, que nada ni nadie te lo puede quitar. Pero a veces nos quedamos en medio del proceso, años, décadas, meses, cuando realmente, muy seguramente en el tiempo de Dios, ya hace rato tenías que haber pasado ese proceso. Pero a veces no tenemos la capacidad de ver y entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de Él. Lo que sí puedo decirte es que todo momento pasará. No está en ti y en mí que nos quedemos en los tiempos equivocados. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir un duelo, hay un tiempo para sanar. Mira que todo dolor no llega para dañar. Hay dolor que llega para sanar. Así que meditaba en Isaías 55.9. Mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos están más altos que tus pensamientos. Dios está por encima de toda situación. Y lo que tú y yo hoy no podamos entender en nuestra mente, Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podamos estar pensando o imaginando. Dios ya estuvo en nuestro futuro. Él lo único que quiere es que tú y yo pasemos el proceso, que podamos entender lo que Él está haciendo en Él hoy. Y yo sé que Dios va a cambiar tu punto de vista, que vas a poder mirar el futuro sin miedo, que Él va a abrir puertas a los imposibles que tú ves en el hoy. Por eso cuestionamos, ¿por qué si ya el viaje estaba listo, por qué lo cancelaron? ¿Por qué después de tanto tiempo me despidieron del empleo? ¿Por qué parecía que el proyecto iba tan bien y no se dio? ¿Por qué parece que se están moviendo cosas en el área emocional y no entendemos? Pues quizás Dios te está enseñando algo muy importante en esa área hoy. Y de allí depende que tú puedas pasar de manera oportuna y rápida ese proceso. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos de la fuerza y la valentía, Señor, para poder pasar los procesos que estemos viviendo en Él hoy. Te damos gracias y quedamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.